Unidad número 3 Hacer música en grupo en forma colaborativa y no competitiva Reforzar el concepto de hacer música en grupo compartiendo y no compitiendo Desarrollar proyectos de largo plazo Y preparar su registro o portafolio con lo que han aprendido El objetivo Escuchar cualidades del sonido, altura, timbre, intensidad, duración Y elementos del lenguaje musical Actividad número 1 Reconocer un elemento del lenguaje musical En este caso vamos a ver la ligadura Recuerden como les he dicho anteriormente en los otros videos Sus trabajos los pueden realizar en su cuaderno Traspasar todo lo que está en la guía a su cuaderno si no tienen como imprimir Bueno, la primera hoja dice la ligadura ¿Qué es la ligadura? Es una línea curva que une dos notas Que tienen la misma altura sonora Se une la duración Ahí les aparecen unos ejemplos En donde aparece el primer ejemplo Una redonda ligada a una blanca Si yo ligo una redonda que dura cuatro tiempos a una blanca Cuatro más dos serían seis tiempos Entonces el sonido tiene que durar seis tiempos Lo voy a hacer en la flauta Si yo tengo la nota la ligada en una blanca y una redonda Sería así Un, dos, tres, cuatro Se alarga más Si la hago en cuatro tiempos sin ligar La nota sería Un, dos, tres, cuatro Ya, ahí están separadas las notas La anterior las hice ligadas Si ligo dos negras más una blanca Sumaría cuánto? Cuatro tiempos Entonces ahí tienen los ejercicios al lado mío Donde en el cuadrito tienen que poner cuánto dura la ligadura Cuánto es el total de los tiempos Al lado dice Lee los siguientes ejercicios de entonación Puedes practicarlos con la flauta Y anota el compás El primer ejercicio en flauta sería así Ya Si se fijan en el ejercicio como lo toqué yo Hay En el segundo compás Dos negras que están ligadas Si yo las tocara sola en ese compás Sonarían así Pero las tengo ligadas Entonces sonaría Ya? Se entiende En el ejercicio de más abajo dice Copia las notas que te indican Entonces Ahora a ustedes Abajo les aparece un pentagrama Sin nada Entonces tienen que echar la llave de sol Todo Y copiar las notas de arriba Abajo Y ponerles el nombre Abajo según indique Y ahora continuamos Con la canción que estamos ensayando Primero se las voy a tocar en flauta Y después se las voy a tocar cantadas con guitarra En flauta sería así Y ahora a ustedes Cómo se estáis Bien ¡Bien! 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 Eso es en flauta Más abajo en la guía les aparecen todas las notas en flauta Para que la toquen en su instrumento También la pueden tocar en metalófono Sería en guitarra y cantada con voz Más abajo en la guía les aparecen todas las notas en flauta La torre Ya, si todos más o menos conocen de qué serie esta canción Entonces ustedes van a hacer un dibujo de la serie Que se llama Gravity Falls Con esto chicos me despido hoy día de la guía número 12 Y nos estaremos viendo pronto Y hagan su trabajo porque luego los estaremos recomendando Hasta luego